Me llena de orgullo, ser ese pilar de mi pueblo, de mi municipio, ser ese orgullo de ellos, la verdad y de mi familia, creo que es uno de los recuerdos que más me llevo cuando siempre jugaba al frente de mi abuela, en la canchita que está ahí, así que con mis primos, mis hermanos, jugaba mucho en esa cancha y yo creo que es uno de los recuerdos que más voy a llevar en el corazón. La gente de Barranquilla también siempre estará presente porque son los que me hicieron crecer, son los que me dieron de ser profesional y agradecido con el club también. El delantero Guajiro Luis Díaz fue presentado como nuevo jugador del Puerto de Portugal. Guajiro Luis Díaz fue presentado que mató el bus con el co de reina desde Brasil. ажido quyénres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!